Bueno, la verdad contento porque como se dijo hoy, esta es la coronación al trabajo que se viene desarrollando ya en la instancia local, después en el zonal, en el provincial y bueno, con muchas expectativas porque el año pasado hemos logrado traer algunos reconocimientos, algunas medallas pero creo que lo importante es la participación y que podemos llevar 200 personas, entre jóvenes, niños, adultos mayores también personal de la dirección de deportes que va a acompañar este fin de proceso y contento por lo que hemos hecho y ya con la expectativa comenzando a trabajar para lo que va a ser la edición 2014 y logrando superar estos 3.500 participantes que tuvimos en esta edición que ha sido un éxito pero vamos por mucho más ¿Y en el mismo incentivo este de la indumentaria, los certificados para los chicos? Así es, esto ha sido una fuerte decisión política de la gestión del ingeniero Orlando Franco de poner a los Juegos de Evita como una política de Estado que crece año a año depende de cada municipalidad, de cada intendente y de cada provincia el rol y la importancia que quiere darle a los Juegos de Evita la ciudad de Posadas se ha destacado nuevamente y bueno, en la medida de lo que vamos haciendo generando la obra pública, la infraestructura para el deporte ya sea el finito Germán, ya sea el centro de alto rendimiento estuvimos viendo lo que va a ser la programación de la Villa Olímpica también le hacemos un gran aporte al deporte comunitario que es muy grande, que es muy importante Posadas cada vez crece más, tenemos más barrio y vamos incluyendo deporte que sea gratis para la gente ¿Se fortalece el semillero también, Álvarez, con esto? Por supuesto que sí, esto es un valor agregado que le ponemos a los chicos es un valor agregado que le ponemos al deporte tratamos de llevar adelante en los barrios de la ciudad de Posadas no solamente en los deportes tradicionales como el fútbol, el volei o el básquet hoy los juegos de Vita nos dan una amplitud en lo que tiene que ver con los deportes no solamente quedándose en lo tradicional, sino ya yendo a toda la familia del deporte incluyendo al hockey, incluyendo a las artes marciales incluyendo a tiro, a gimnasia rítmica que eran deportes que por ahí antes no tenían mucha importancia y cada vez tienen un flujo más de gente que participa y bueno, nosotros estamos aportando, apuntalando ya que es gratuito, ya que es un servicio que brinda la municipalidad para la gente y que lo hacemos con calidad, no solamente buscar una cantidad y que sean miles de jóvenes, sino que tengan lo mejor y que les brinde el municipio